Urbanudismo es un proyecto de fotos, de desnudos cotidianos en la vía pública. Esta vez tiene que ver con una campaña de aceptación de uno y el otro, que es Aceptémonos, ponete mis tetas. Y bueno, tenemos estas remeras que son para ponerse y empezar a sentirse desnudo y aceptarse a uno mismo y al otro. Promover la aceptación de uno y el otro y el desnudo como algo natural y no como algo que siempre tiene un ojo perverso o es sinónimo de una provocación sexual, por ejemplo. Proponer algo diferente, ¿no? O sea, tampoco es que estoy proponiendo una ley, pero no estaría mal que haya aceptación del cuerpo, aceptación de los pezones. ¿Qué pasa con los pezones? ¿Qué está pasando? No entiendo, o sea, amamantar un bebé, no se puede ni publicar eso en un Facebook. Hay algo que está deforme, hay algo que se está pervirtiendo.